bienvenidos a la nueva era con dj gabriel pty pero pero macano déjame explicarte es más escucha te aprovechaste de mi debilidad quiere verte llorar me utilizaste una y otra vez y no te voy a perdonar aunque me duela porque tú eres la única mujer que existe en este mundo habrá una que llegue y me ame hasta mejor que tú no imaginas el dolor que yo en mi pecho estoy sintiendo al saber que todo el tiempo me estuviste mintiendo mi amor no llores que sufro por tu adiós amor los f***ing cometas el tiempo se va tan lento si tú no estás aquí amor ¿dónde estás? yo sin tu amor yo sin tu amor yo sin tu amor y tú sin mi y tú ay mira yo no puedo dejar sin ti por favor regresa amor si no estás voy a morir si entristece el corazón ya no puedo estar sin mi yo quiero que sepas que te amo y de ti chica nunca hay me puedo olvidar la tanda del corazón ven y siente como late porque aquí tú no estás yo quiero que sepas que te amo y de ti chica nunca hay me voy a olvidar mi corazón esta que ya no aguanta ven y siente como late porque aquí tú no estás te voy a olvidar te voy a borrar de mi corazón yo te voy a sacar te voy a olvidar te voy a borrar ya tú para mí no existirás de esta manera que la vine a cantar en la ferrera esa prueba de amor que te di aquella noche era mi corazón mi corazón mi corazón se entregó sin reproches y ahora le pagas y ahora le pagas mal con traición y no hay reparación porque te guardo rey escribe su nombre en el pizarro y lo encerre en un hermoso corazón culpable culpable Solo en esta celda Pensando en ti amor Siempre estoy Tal vez mañana tengas Que olvidarme Es mi condena Se le veía por ahí Tú lo llegaste a conocer Cuando sus ojos brillaban Aquella noche se durmió Y no ha amanecido en su alma Ya que escapaste sin mirar La tanda del corazón Huellas pintadas Él derramó su amor por ti Por cuanto antes de partir Él derramó su amor por ti Todo el mundo sabe que derramé mi amor Derramé mi amor para que me adore Y solo me pagó con puro traición Él sin nombre dos le dije Dale, dale Abuso, me usó, me mintió Hasta el mismo nombre que me dio era falso Perpetró, me mareó Y después se me fue con los océanos Muchas veces te esperé Y yo no te he vuelto a ver Si un día te amé Ya olvidé Fue solo mentiras Fue solo mentiras Cuando tú me amabas Cuando me abrazabas Tú solo fingías Fue solo mentiras Lo que me decías Ya no vales la pena Lárgate de mi vida Ya no podré Engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta Que en mi corazón Estás tú de primero Ya no podré Engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta Que en mi corazón Estás tú de primero Si dices que me amas Explícame mi amor Si dices que me amas Explícame mi amor Porque yo trae en tu cama Esta no soy yo Si dices que me amas Explícame mi amor Porque yo trae en tu cama Esta no soy yo Tanto tiempo esperé por ti Y ahora que te tengo No te quiero perder Eres la dueña De todo mi ser Los f***ing cometas Tanto tiempo esperé por ti Y ahora que te tengo No te quiero perder Eres la dueña De todo mi ser My baby girl Deja de fingir Deja de actuar Que como actriz Te ganas un Oscar En The Crew Yo te vengo a cantar A ti mi girl A ti mi girl Pero que te pasa Ya deja de fingir Andas con él Y en el town de mí Porque le engañas Si te mientes tú así Y no aceptas Que a quien amas Es a mí Pero que te pasa Ya deja de fingir Andas con él Y en el town de mí Porque le engañas Si te mientes tú así Y no aceptas Que a quien amas Es a mí Tu mirada No me engañará más Tus besos Ya no saben ir La tanda del corazón La mujer Te roba el sueño Ya No eres mío Pero te quiero igual No vuelvas a mí Aunque te quiero No vuelvas a mí Aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor Ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo Ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Tu dulce labios Me acostumbra a besar Como es ese cuento De que ahora no estás Te vas Y te vas tan lejos Ahora tendré que vivir en la soledad Porque existe un mundo Con tanta prueba y maldad Prefiero estar muriendo Yau, yau, yau Y tanto que la amaba Y me falta su calor Creo que enamorarme de ti Y eso fue un error Terrible error Ahora explíqueme pues Te voy a hacer Si la amé como no amé otra mujer Si la quise como nunca Nadie había querido Siempre en mi mente la conservaré Como la dulce y hermosa mujer Ahora explíqueme como hacer Si no lo olvido ¡Aspirate! Fueron momentos tan bellos en mi vida ¡Aspirate! ¡Aspirate! Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices y alegas que te fuiste herida ¿Y cómo crees que me siento hoy sin ti? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te gané? Si no te fallé Si no te fallé ¡Aspirate! ¡No puedo estar! Sin ti Es sobrenatural Ya yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez Mi cuerpo ya no sabe que hacer Mi mano te extraña demasiado Te vuelvo otra vez Ah, ahogando Baby, baby yo te amo Baby, baby yo te amo Te amo, te amo, mi amor Sigo soñando contigo, mi amor Sigo soñando que escucho tu nombre Los f***ing cometas El resto me miró Y querí que ver Y ahora vamos a ver Explícame mi amor Dime que puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mi Contigo maduré Explícame mi amor Dime que puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mi Contigo maduré Desde ese triste adiós En que todo acabó Y te perdí La tanda del corazón Yo ya no sé qué hacer No encuentro a la mujer Que a otros brazos Hoy se fue de aquí Y he visto otras mujeres Que dicen que me quieren Más al final Más al final Pienso en ti Y busco por las calles Pregunto si alguien sabe Más solo estás Tú en mí Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Pensación Y pienso Volver a conocerte Volver a conocerte Porque ha pasado el tiempo Y se me ha confundido el corazón Me confundió mi corazón Me confundió mi corazón Yo me siento confundido y triste Sin su amor Pequeño corazón Dame una explicación Porque cree tanto el amor Y dicen que mucho has cambiado Mucho has cambiado Me han dicho Que no encuentras en ayer Espero Que no te hayas olvidado Que no te hayas olvidado Que soy yo Quien te ha enseñado a que Mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo vivir sin ti Me voy a quitar la vida Ay mami yo no puedo Ay no 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 Te estás llorando, sufriendo Te estás poniendo flaco Ya no come, ni duerme Te encuentras delirando Y hace tiempo Te dije Y no me hiciste caso Y ahora tú estás sufriendo Y todo eso te está pasando Por la fucking Y pelada de la verdad Por esa fucking Y pelada de la broma Llorando por la fucking Y pelada de la broma Por la fucking Y esta es amiga Tú lo quisiera hoy decirte Que desde hace tiempo Yo me muero por tu amor En el que quisiera lanzarte Oh mi amor Oh mi amor Me dices que estás muy confundida Aunque me duela en el alma No seguiré así contigo ¿Por qué solo me buscas cuando quieres sentirte amada? Porque ese que tienes en casa Porque ese que tienes en casa No te lo hace muy bien Podré olvidar Los fucking cometas Capas de amar Separarnos fue un error Hola, hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy a ti Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa Si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Hoy ayer ya muerto No me vas a explicar Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa Si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Es el vanillo aquí hoy Feliz voy la que hago que estoy Estoy mejor Desde el día en que se marchó Estoy mejor Ahora que ya me he encontrado La tanda del corazón Estoy mejor Desde el día en que se marchó Estoy mucho mejor Ahora que ya me he encontrado Un nuevo amor Amor Te extraño Sin ti no puedo estar Como le amo Para ya no verla llorar Te extraño Sin ti no puedo estar Como le amo Para ya no verla llorar Parece mentira Que fui una mentira Solo en tu vida Desde que me dejaste Solo me abandonaste Y mi corazón Cuanto sufría Mentira Que fui una mentira Solo en tu vida Desde que me dejaste Solo me abandonaste Y mi corazón Cuanto sufría Solo 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 Sin amor Solo 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 Sin amor Hoy Me duele tanto estar escribiendo esta canción Los f***ing cometas Mi marco son fuente de mi inspiración Sé, ya no ha pasado mucho tiempo y no te fuiste Sin la cara una noche te marchaste Me abandonaste infinamente, tenías otro amor ¿Cuánto daría por volverte a ver? ¿Cuánto daría por volver a ver a esta mujer? ¿Cuánto daría por volverte a ver? ¿Cuánto daría por volverte a ver? Eres mortal DJ Gabriel Pty Eres mortal Me falta el aire cuando tú me vas Las horas pasan y no llegas Estoy sufriendo sin tu amor Tienes mi corazón Encadenado a tus ojos y tu piel No te das cuenta que la espera es cruel Baby, ¿tú dónde estás? Eres mortal Cuando veo tus ojos Eres mortal Si no te vuelvo a ver Se preguntaban por qué el rookie no tenía una canción Con el nombre de una chica y una historia de amor Que hasta la termine la hice y voy a cantar Que esa chica esa no hayan si ella es mi mamá Si, 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 ya Que les quiero decir Que lo que tienen a su madre no la hagan sufrir Que les quiero cantar Hoy que los que hoy día la maltratan algún día llorará Y sé que en el cielo del sur, rey que los que tienen a su madre no la hagan sufrir Que les quiero cantar, oye que los que hoy día la matran a la comida va Ella llora, cada vez que se acuerda de eso la niña llora Ella llora, apretada en su almohada, tirada y llorando sola La tanda del corazón Ella llora, cada vez que se acuerda de eso la niña llora Ella llora, apretada en su almohada, tirada y llorando sola Sola, sola, niña llora And mercy, stick around king, with a big shoes, dance head good fella With a love set, man el amor, what's that? Me sorprende que regreses esta vez Yo no sé por qué te gusta verme tanto sufrir Cuando vienes yo me quedo sin aire Si tú sabes que sin ti mami no puedo vivir No hay nadie que me haga sentir así Porque nadie más que tú sabe y hacerme feliz Si me besas me dan ganas de seguir Y si Dios me da nadie contigo va a morir Yo quiero saber Man yo quiero saber si esta vez te vas a quedar o te vas a volver a ir Quiero saber Si es que le gusta verme llorar y sufrir por ti Si sabes que eres lo más grande pa' mi Yo quiero saber Man yo quiero saber si no es suficiente De todo el cariño que te brinde yo a ti Quiero saber Si tú me quieres Esco de que te cambiarías todo solo para ser feliz Aunque mami solo quiero amarte Amarte Hacer todo lo que quieras tú Es a bitch Entregarte mi amor que es grande Es tan grande como el cielo azul Dance en good fella Oye mami solo quiero amarte Amarte Hacer todo lo que quieras tú Entregarte mi amor que es grande Es a bitch Es tan grande como el cielo azul Tienes una mirada que es muy especial Esa boquita tan dulce que me encanta Tienes una figura que es muy natural Y ese corazón que solo sabe amar Pero me siento Que de ti me voy a enamorar Guayoy Me siento Que de ti me voy a enamorar Son las cinco de la mañana Y en mi dormido nada Besarme en tu belleza Y loco voy a parar El sueño es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Los f***ing cometas Y sé que no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque no da la falla No sabe cómo pasarte Cómo lo haría yo Pero tendré paciencia Porque no es competencia Por eso no hay motivos Por yo respetarlo No es amor Lo que tú sientes Te llamo obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón La amo Es casualidad tal vez Pero es la primera vez Pero es la primera vez Que me enamoro De alguien que me quiere Yau, yau, yau La soledad se fue Gritaré porque encontré DJ Gabriel, Pty Cuando la vez arrepienta Entonces besaré sus labios Sus labios Y fuerte la abrazaré Y le diré que la amo Como una amada u otro ser Aunque se de estar sufriendo Por favor, abrázame fuerte Que muero si la estás Entonces besaré sus labios Y fuerte la abrazaré Y le diré que la amo Como una amada u otro ser Ya me cansé de estar sufriendo Por favor, abrázame fuerte Que muero si no estás Me pongo a pintarte Y no lo consigo Después de estudiar de lentamente Termino pensando Que falta Sobre mis paletas Colores intensos Que reflejen tu rara vegetal Aquel que con mucho amor Escribió esta canción Aquel que miente y se dice que te he olvidado Ese soy yo La tanda del corazón Te llamas siempre mi amor Aunque la duda te haga pensar Que te engañaron Ese soy yo Ese soy yo Quien piensa en ti no te puede olvidar Aunque la soledad Me acompaña suelo recordar Aquel beso de ayer Aquel beso de ayer Cuando juntos solemos caminar Pero fue solo otra ilusión Así es que me tengo que rendir Basta No quiero sufrir más por ti Porque siento que hoy estás aquí Para verme morir Déjame solo Para desahogarme con mi llanto Porque así a nadie estoy Cierra la puerta Y déjame aquí Déjame morir Para olvidarme de tus besos Porque al saber que ya estoy muerto Te arrancaría de mi pecho Déjame morir Para olvidarme de tus besos Porque al saber que ya estoy muerto Te arrancaría de mi pecho Porque tuve que fijarme Los f***ing cometas Porque si yo lo amo No lo puedo tener Oh Dios Dime que hacer Porque tuve que fijarme en él Porque tuve que fijarme a mí Es un amor prohibido Que no puedo tener Oh no Dime que hacer Te he llamado foco Quiero decirte Que yo me marcho DJ Gabriel Pty Hola, soy yo Te he llamado porque Quiero decirte Quiero decirte Que yo me marcho No sé No sé a dónde Yo solo quiero Irme lejos Irme muy lejos de ti Rencor no te guardo Rencor no te guardo Por lo que me has hecho Aunque me vaya te prometo Pensar en ti En ti siempre Cada momento de mi vida Saluda a los amigos Y busca una excusa Inventa cualquier cosa Tú que sabes mentir Saluda también A quien te robó de mí Y dile que tal vez No volveré Un día como hoy En tu casa Cuando me presentaste Como lo que más amabas La tanda del corazón Un día como hoy En mi casa Le prometiste a mis padres Que no me ibas a dejar Ahora no entiendo Por qué te has olvidado De todas las palabras De aquellas promesas De aquellos sentimientos Que dices que sentías Por mí Ahora te has manchado De mí te has alejado Y la verdad no entiendo De qué habré fallado Si todo lo que yo hacía Era para hacer yo feliz Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A ti mi amor Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Me acuerdo cuando dijiste Que en tu corazón almirante No existe un sol Me causó tristeza Porque yo te consideré Como una de las más bellas Me acuerdo cuando dijiste Que en tu corazón almirante No existe un sol Me causó tristeza Porque yo te considero Como una de las más bellas ¿Quién fue el que lloró? ¿Quién fue el que sufrió? ¿Quién es su corazón? ¿Quién nos lastimó? Esa fuiste tú La culpable tú La que has jugado con mis sentimientos ¿Quién fue el que lloró? ¿Quién fue el que sufrió? Que su corazón, ¿quién lo lastimó? Esa fuiste tú, la culpable tú, la que has jugado conmigo Perdona si pregunto por cómo te intentas Pero hoy me han comentado que te han visto sola Perdona si pregunto por cómo te intentas Pero hoy me han comentado que te han visto sola La tanda del corazón Hay como las locas, locas, locas Comenta que tu niño a ti te ha dedicado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llore más mi niña, niña, niña Son las flores Amores que matan Amores que ríen, amores que lloran Amores que amargan Son las flores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Tú sabes que me enamoré de ella Si yo te conté mis problemas Tú nunca fuiste mi friend Porque Miguel, ¿tú por qué? Amores que me enamoré de ella Si yo te conté mis problemas DJ Gabriel, BTY Es que yo no sé que me pasaba aspirante Que me enamoré de tu mujer Al verlo mucho que ella sufría Pasando el tiempo me empeñé De que tenía que hacerla mía Porque era una buena mujer Pero ahora estoy arrepentido Pero ahora estoy arrepentido Porque falla al que era mi creer 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 Baby, vuelve Si por un momento hubieras esperado Te darías cuenta lo mucho que te amo Y te darías cuenta cuánto sufres mi pobre corazón Vuelve conmigo Vuelve conmigo Si pudiera decirte cuánto te necesito Vuelve conmigo Y amarte siempre sin pensar en lo vivido Vuelve conmigo Vuelve conmigo Me muero si no estás allí Gracias mamá o a ti Al cielo por dejarme vivir Aquí en mi tu sede luego nacer Y quiere que fuera Los f***ing cometas Hoy te he oído otra vez Y te escucho de nuevo Disculpiendo con él Y empiezo a creer En que tú estás de acuerdo En que no naceré Porque mamá vendí un doctor Y me ha dado un luchazo Que me dolió Te juro mamá No voy a estorbar Sabes que te quiero mi amor Y que sin ti no puedo vivir Eres la razón de mi existir Y si estás ausente puedo morir Sabes que te quiero mi amor Y que sin ti no puedo vivir Que cosa eres toda para mí Y que estando a tu lado Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Esto lo lamento Tienes que entender Las huellas se la llevo el viento Pasaron los meses Y ahora yo estoy más contento No por tu dolor Sino por ese sufrimiento El corazón triste Ya no estaba ni latiendo Poco a poco el alma estaba Ya está pereciendo Gracias a mi Dios Por la mujer que ahora te encuentro Que me levantó Cuando yo estaba casi muerto DJ Gabriel Pty No tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que olvidar No tienes que olvidar No tienes que olvidar Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Eras tú mi amor Pero me fallaste El amor en él Nunca lo encontraste Me pides amor Pero ya no hay Solamente me queda decir goodbye Eras tú mi amor Pero me fallaste El amor en él Nunca lo encontraste Me pides amor Pero ya no hay Solamente me queda decir goodbye Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Los f***ing cometas Los f***ing cometas Me tienes que olvidar Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer El tiempo pasó y yo me recuperé Gracias a mi Dios, las huellas borré El tiempo pasó y yo me recuperé Gracias a mi Dios, las huellas borré Me tienes que mirar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que mirar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer